Efectivamente hoy hablamos de una de las cantantes más importantes y exitosas de la década de los 80 no sólo en inglés sino también en español bellísima y con una trayectoria impresionante hoy le dedicamos este segmento a Sheena Easton. Sheena Easton es una cantante compositora y actriz escocesa con una doble nacionalidad británica estadounidense y que nació el 27 de abril de 1959 celebró su cumpleaños 61 este año es una de las cantantes más populares de la década de los 80 y podría decirse que fue la primera estrella de un reality show. Los dos primeros sencillos de Sheena Easton, Modern Girl y Morning Train 9 to 5 fueron de los 10 mejores éxitos del Reino Unido y se convirtió en la primera artista del reino en aparecer dos veces en el mismo top 10. En 1981 Morning Train 9 to 5 también encabezó las listas estadounidenses convirtiéndola en la tercera artista solista del Reino Unido en lograr esa hazaña después de Petula Clark y Lulu. También grabó Have Got Tonight a dúo con el recién desaparecido Kenny Rogers. Otros éxitos de Easton incluyen el tema de James Bond, For Your Eyes Only, You Got The Look, The Arms of Orion También ha trabajado con personajes como David Foster, Elliot Reid, Babyface y muchos otros y claro, Luis Miguel con Me Gusta Tal Como Eres. En 1979 Sheena Easton se casó con Sandy Easton, el primero de sus cuatro maridos. Se divorciaron después de solo ocho meses, pero Sheena decidió mantener el apellido. Su segundo matrimonio en 1984 fue con Rob Light, un agente de talentos y terminó después de solo 18 meses. Adoptó a su primer hijo, Jake Ryan Cousins Easton en 1994. Dos años más tarde, adoptó a una niña que llamó Skylar. En 1997 se casó con el productor de televisión Tiendal Arm en Las Vegas, pero el matrimonio solo duró un año. Todo me recuerda a ti, tu sombra sigue aquí, pues cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. En 2002 se casó con John Miloney, un cirujano plástico de Beverly Hills, pero también se divorciaron un año después. En 2015 Sheena realizó una gira de conciertos sinfónicos llamada The Spy Who Loved Me, con canciones de películas de espías y música al estilo James Bond. También se mantiene activa en el Teatro Musical Inglés, presentándose en obras en el West End. Aún se presenta regularmente y tiene un par de shows programados, aunque sin fecha definida aún, para cuando pase esta emergencia sanitaria. Una de sus más recientes actuaciones es esta, donde interpreta en vivo Strut. Para Viva la Mañana, soy Alejandro Vidal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!